Yo voy a rogarles unos minutos, pónganse de pie, mi forma ha sido esta, desde hace varios años a mí me ha gustado esto Alguno dijo y por qué no usted hermano, por qué no atiende usted una obra como pastor, no Me gusta, pero me gusta esto, me fascina esto cuando alaban a Dios, me llena de gozo esto He cargado el equipo de noche, viajado de noche con carro, voy, ven, me quedo en el camino, voy solo, duermo solo Mi pasión es adorar a Dios de esta manera, debo correr hasta llegar, dígale esta noche, con todo su corazón ahí donde está Adoremos a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la aflicción, adoremos a Dios Amos hermano esta noche Gloria a Dios Use su mano conmigo esta noche El frío nos está agotando Hermano patrocinio desde allá donde viene Goces en la presencia del Señor Gloria a Dios Está bonito hermano chiquillo Es para mí señor Dile Debo correr hasta llegar A la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar 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 A la meta de el mejor Debo correr hasta llegar En los brazos de mi El enemigo ya no está Para destruir lo que Cristo ha hecho en mí Pero en su nombre Dios Y correré, correré aquí Oh, gloria a Dios Aquí Te adoramos, te adoramos, mi Señor es el amor Ayúdanos a ti Cada paso que das Cada escalón que subís Oh, gloria a Dios Debo correr hasta llegar A la meta de el mejor Debo correr hasta llegar En los brazos de mi Salvador ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alfredo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si Y correré, correré hasta aquí, gloria a Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos Gloria a Dios Y a su nombre, que bonito esta noche Aleluya, adoramos a Dios Como decía hermano Oscar Esto es lo que ya no tanto se hace